Antonio Yoa, ¿qué beneficio han traído estas actividades sociales hoy del candidato, el abogado Mauricio Villar a la presidencia? Bueno, a la humanidad pues le trae beneficio porque de hecho que la brigada médica atiende a todas las personas sin distingo de colores políticos, aunque es patrocinada por el partido liberal, pero nosotros estamos contentos porque estamos atendiendo a bastante gente. ¿Hay muchos pobladores aquí, Antonio? Usted sabe que el pueblo es un pueblo enfermo y hay bastante gente que ha venido a que lo atendiera el médico y ahí nomás se le da la medicina también. También había visitado hace unos minutos el candidato a diputado Rafael Tadeo Nodarse, ¿hay un apoyo? Acá estuvo también saludando a la gente y la gente anuente pues le ofrece el voto a Tadeo Nodarse. Gracias Antonio Ulloa en el sector de Chambelé con Gustavo Ardón, Noticias. Gracias Antonio Ulloa en el sector de Chambelé con Gustavo Ardón, Noticias.